Mis amigos, una vez más, una vez más, caminando por las calles, Richard TV en esta ocasión se encuentra para llevarles una entrevista más y llevarles a conocer un gran equipo de audio, que de verdad mis amigos, como lo hemos dicho, hay que llevarles en sedas diferentes a ustedes y en esta ocasión pues desde las calles, estamos en donde? Estamos en Puebla, así es, nos venimos al lugar a donde se vende el camote, así es que mis amigos me van a acompañar, van a caminar conmigo, nos van a seguir ambas cámaras, vénganse mis amigos en esta ocasión, vamos a conocer el equipo de audio, vamos a platicar con los encargados y pues a detalle vamos a ver qué es lo que manejan, qué es lo que tienen y directamente Richard TV siempre sorprendiendo al público que nos observa, no solamente de México sino de otros países, Colombia, Argentina, Perú, Chile y todo donde Richard TV está llevando sus escenas, igual un saludo para toda la gente de la Unión Americana y mis amigos, vénganse para acá, ahí vemos al fondo que están ya las personas de ahí viendo cómo hace Richard TV las entrevistas y miren mis amigos, vamos a pasar a detalle a conocer un equipo de audio, el cual pues ya tiene varios años de trayectoria y no solo eso, tiene un gran equipo de audio, vamos a ir a detalle, ahorita vénganse, vénganse, vamos a recorrer. Vamos a empezar primero mis amigos, por el primer camión que se encuentra de este lado, vean, chequense, ese es el primer camión que tenemos de este gran sonido, van a decir muchos Richard, quién es este sonido, pues vamos a sacar el logotipo para que ustedes lo vean, lo observen y nos digan, vénganse para acá, que nos siga la cámara a detalle, ahí el ojo pispileto de la cámara, pues así es, sonido, la descarga, Rubén Barbosa Ramírez, pues aquí está el logotipo de este gran sonido mis amigos, quién es este gran sonido, vamos a descubrir un poco del equipo de audio y a platicar, y en esta ocasión pues nos acercamos y le pedimos un poco a los organizadores, a los encarados del sonido que pues si nos hacen el favor de mover los camiones, pero estamos checando que están haciendo detalles, ahí el staff técnico, ¿cómo vamos mi hermano? Saluda al público de Richard, que nos está viendo. ¿Qué hubo? Se le picaron las mangueras. ¿Qué le pasó a las bujías? Las mangueras de la gasolina, de que han estado parado. ¿Y no prenderá, no será la llanta? Pues solamente. No, 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 pues y si le echemos un cerillo para que venga. Pues prende más rápido, ¿no? Prende más rápido, pues mis amigos, véanse, del otro lado también estamos viendo, ahorita pues están viendo mantenimiento a los camiones y de este lado ya están, a final de tres mi hermano, pues saluda al público de Richard TV. Yo soy mi Richard, mira, mira mi Richard, no quiere jalar el camioncito, lo estamos reparando, le estamos haciendo aquí su talachita. Como puedes ver, pues aquí le hacemos de todo Richard, lo importante es que le muestremos a la gente lo que somos. Así es, pues mi amigo, fíjate, así como vemos este camión, así hay muchos de nuestros amigos sonideros que, pues sus camiones ya tienen años, esos sí tienen años, pero son de batalla. Eso es lo importante, que son de batalla. Eso es lo que nos gusta de este camioncito, fíjate mi Richard tiene un chingo de historias, este camioncito, este es el de batalla. Aquí es donde pasamos buenos momentos, ese es nuestro hotel, es donde comemos, prácticamente nuestra segunda casa. Hasta se bañan aquí, ¿verdad? Prácticamente, fíjate mi Richard, todos los chalanes cuando ya va a empezar el evento, fíjate allá atrás, es el camión de la iluminación. Este, ahí tenemos un huequito, vamos a la fiesta y, oye, me regalas un bolsito de agua, sí, ahí tenemos ya nuestra bañera, en ese huequito. Y ahorita, como lo dices tú mi amigo, ustedes como sonideros, pues tienen que hacerle un poco de todo y hasta mecánicos se vuelven los sonideros. Así es mi Richard, pues hay que hacerle de todo, lo importante es llegar a cada evento, no hay, no hay este, que nos impida, ¿no? Como sea, tenemos que llegar, tenemos que cumplir, así somos, así somos los sonideros, ¿no? De Hueso Colorado y muchos nos van a entender que es parte del oficio, tenemos que hacer aquí talacha de todo. Ok amigo, pues qué te parece si te dejamos que le echen los kilos, que veas qué es lo que tiene, en lo que recorremos con las cámaras de Richard TV, los camiones. Va y ahorita nos regala la entrevista para platicar la historia de este gran sonido, sonido, la descarga de Javier Barbosa. Así es mi Richard, yo creo que vamos a ir aquí a la agencia por otro nuevo. Lo que pesa porque empezamos a ver esto, véngase mis amigos, síganos, vean, uno blanco y el otro negro. Así es, el yin y el yang, por ahí diría, o el yang y el yin, ya no sé ni cómo va ahí, pero están los dos camiones y aquí podemos ver el otro logotipo, el pequeño de los sonidos en Puebla. Sonido en la descarga, Rubén Barbosa. Una de las grandes dinastías también mis amigos que tenemos aquí en México, en Puebla. Y en esta ocasión pues vamos a conocer el equipo de audio, ahorita le vamos a pedir que se mueve el camión para que ustedes vean el equipo, cómo lo tienen, ahorita ya van a empezar a checarlo. Y del otro lado pues también aquí está, ahí está, ustedes escuchen, para que vean. Ya los en vivo mis amigos, vamos en vivo. Véngase, véngase, vamos a seguir conociendo el equipo de audio. Espérame. Vean mis amigos, hasta los sonideros se vuelven mecánicos, carajo. Y aquí tenemos pues el camión ya que se vea completo, me gustaría que la cámara pues alejara un poco y observara. Y vamos a platicar antes que todo con uno de los, del staff, del staff, el staff, el staff, el staff, uno de los encargados de este gran sonido. Bueno, mi hermano pues ya llegó, llegaron las camas de Richard TV, llegó con todo su público y pues de andemando te agradecemos por invitar a Richard y que el público conozca este gran sonido. Saludo a todo el público mi hermano y tu nombre. Buenas tardes, yo me llamo Eduardo Arroyo, me he conocido como Jamón. Mi Jamón, ¿por qué te pusieron mi Jamón? Porque cuando empecé aquí, estaba yo más chaparrito y gordito, estaba yo como Rosita, por eso sí me pusieron. Se pasan de lanza, ¿verdad? Los del staff. Sí. ¿Qué apodos hay en el staff de sonido, este, la descarga? ¿Qué apodos tienen? Está el flaco, la becerra, el güero, el lagarto, el gordo, popis. Pues hay varios, están chistosos. ¿Qué se pasa, no? Vean mis amigos, todo lo que descubre Richard TV cuando venga a conocer estos grandes sonidos. Mi hermano, sonido a la descarga, ¿desde hace cuántos años inició esta gran aventura en el mundo sonidero? Perdón, 12 años. 12 años, 12 años. ¿Originarios exactamente de dónde son? De aquí, de San Cristóbal, Tepatlasco. De los que trabajan con sonido a la descarga, ¿cuántos son, mi amigo, entre staff técnico, locutores, los que integran a sonido a la descarga? Somos siete. Bien, hermano, pues te agradezco, mi buen jamón que te pusieron así. No se lo dejaste al pan bimbo, al pan blanco, pero pues mándale un saludo a toda la banda. Un saludo a toda la banda que nos está viendo. Ahí está, bien, hermano, bien. Ahí está, pues ya se va el buen jamón al refrigerador, no se nos va a echar a perder. Y mis amigos, pues aquí vean, están checando que ya ahorita vamos a mover el camión, que le pedimos de favor a toda la banda. ¿Ya más o menos queda, mi hermano? Ok, ok. Ahí está, van a conectar la bomba de gasolina y arrancamos. Vean, mis amigos, el logotipo realmente se ve bonito, se ve llamativo, que todo sonido lo tiene. Ahorita vamos a preguntarle por qué razón no los grafitean o no les ponen el logotipo en grande como otros sonidos, que también lo hacen por diferentes maneras. Y síganos, mis amigos, síganos. Están trabajando a marchas forzadas. Acérquen la cámara. Mis amigos, en esta ocasión, pues vamos a mover el camión, mi hermano. Pues están aquí las cámaras de Richard TV. Pues de antemano te agradezco, te agradezco por brindarnos este espacio y pues ahorita vamos a mover el camión. No es mucho, pero pues aquí estás, mi hermano. Pues gracias. Muchísimas gracias a Richard TV, a las cámaras por esta gran oportunidad, a sonido de la descarga de Rubén Barbosa. Yo creo que él estuviera tan orgulloso de que estuvieras tú aquí en este momento con él. Desgraciadamente no se pudo, pero yo sé que desde el cielo nos está iluminando y vamos a seguir en la escuela que nos enseñó y nos dejó. Pues me parece perfecto, usamos esta cámara y aquí vamos a ver, mi amigo, cómo se mueve. Hasta la esquina para que se mueva, ¿va? Así es, mis amigos, pues estamos viendo. Vean, mis amigos, Richard TV aquí. Moviendo un poco el camión. Así es nada más para que ustedes vean lo que tiene que hacer Richard TV, mis amigos. Para ver cómo, para ver cómo es el equipo de audio de sonido, la descarga. Pues hasta acá se anda trepando Richard TV. Y viendo al chofer quien está manejando el camión. Ahí va, ahí va, ahí va, mis amigos. Así es como se observa, mis amigos, así es. Pues vean, Richard TV haciendo cosas diferentes, diferentes, diferentes. Ahí está, mis amigos, pues mi hermano, gracias, véngase. Ahí está, ¿tu nombre, tu nombre o no? Mi nombre es Cooper, todos me conocen del staff Cooper de Sonido de la Descarga, su servidor. Y gracias a Richard TV. Ahí está, mi Cooper. Véngase, mis amigos, que nos sigan las cámaras. Ahora sí, ya en el camión, ahí está, para que nos sirve más. Porque así llegan a los bailes, mis amigos, así llegan a los bailes. Y ahora sí, cerramos la calle. Y nos adueñamos de la calle. Y vamos a platicar, vamos a platicar con uno de los encargados, mis amigos. Mi hermano, ahora sí, aquí estamos ante las cámaras de Richard TV. Bueno, de este lado, así como sea, nos acomodamos. Así es, Richard. Pues de antemano, te agradece Richard TV en recibir, no solo a Richard TV, sino a todo su auditorio que nos sigue a través de las redes sociales. Mi hermano, tu nombre y saluda a todo el público de Richard TV. Pues como ya saben, mi nombre es Gabriel, pero mejor conocido como El Gordo Mix. Y mira, mi Richard, gracias por la invitación, de que hayas llegado a la Casa de Sonido de la Descarga. Y como pueden ver, pues somos sonideros, como cualquier otro. Y en este camioncito que acabamos de mover, traemos la iluminación, la estructura. Así es, mi Richard. Y como mucha gente dice, no, es que mira, los camionzotes a lo mejor no traen nada, traen pura paja. No, mi Richard, traemos iluminación, traemos estructura, todo, la cabina. Algo que me causa curiosidad, como lo acabas de mencionar. Dicen sonidos, es que hay sonidos que llevan 20 cajones, pero de esos 20 solamente la mitad viene con bocina y la demás. No, mi Richard, fíjate, aquí contamos con 40, totalmente, de verdad, llenos, sonando todos, 40 graves, 40 medios. Sí, mi Richard, no, aquí la gente que nos conoce ante las cámaras y ha ido a nuestros eventos, de verdad, pueden llevarse un buen sabor de boca al escucharnos. ¿Y quién es el fundador de este tremendo equipo de audio que pues tiene sus dos camiones y no sube eso, mis amigos? Tiene hasta su propia planta de luz, platícanos, Kiko. ¿Y quién es el fundador de ese sonido? Así es, mi Richard, fíjate, el fundador es Rubén Barbosa Ramírez. Sí, son dos camionzotes, la planta de luz nuevecita, mi Richard, que andamos trabajando totalmente de nosotros. Ahora sí que no le pedimos como prestado a nadie, a nadie, mi Richard, todo lo que llevamos y la gente lo sabe, es de nosotros, es propio. Tú eres voz y locución de este gran sonido, mi hermano, ¿desde hace cuánto tiempo? Ya llevamos, en este año hacemos dos años, mi Richard, voz, conducción, chofer, lo hacemos aquí de todo, mecánico, mi Richard, de todo. Ya lo vieron ustedes al principio, mis amigos, cuando estaba ahí metiéndole mano y pues de verdad, ahorita vamos a abrirlo, mis amigos, y vamos a platicar más a detalle, porque también tenemos una gran sorpresa, mis amigos, una gran sorpresa. Voy a platicarles algo, mis amigos, yo creo que ustedes ya vieron diferentes videos o lo que ha subido Richard TV. El nombre de Rubén Barbosa haciendo la descarga, pues tuvo la pérdida del sonido de este gran locutor, de este gran dueño que inició esto, pero posteriormente, después de eso, de la pérdida, pues nuevamente se recupera, nuevamente vuelven a abrirse los micrófonos, se vuelve a preparar el equipo de audio y sigue. Así que, mi amigo, ¿desde hace cuánto tiempo fue la pérdida de nuestro gran amigo Rubén? Y de esa pérdida, ¿cuánto tiempo hasta ahorita sigue el equipo trabajando, siguen los micrófonos al 100% y siguen llevándole la idea al público? Hace aproximadamente dos años y lo que va de este año, que él falleció. ¿En qué año fue? En el año 2018. Nos vemos un poquito más para atrás, mis amigos, los de la cámara que nos vea, y van a ver, mi Javier, mi hermano, pues de antemano te agradezco por estar frente a las cámaras de Richard TV, una sorpresa para todo el público, apareces nuevamente ante las cámaras de Richard, salve al público, mi hermano. Hola Richard, a ti y a toda tu gente, la gente que nos ve a través de las redes sociales, a través del YouTube, aquí estamos, mi Richard, para enseñarles un poquito de lo que es el equipo de sonido de la descarga, y vamos a ver qué traen aquí, mi Richard. Pues sí, vamos ahora sí a abrir, mis amigos, el equipo, y por eso tenemos a nuestro amigo Javier Barbosa. Aguas, porque luego se viene encima, ya te ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué les ha pasado? Fíjate que siempre nosotros, por ejemplo, en nuestro camión, lo último que echamos son los cables o las tarimas, entonces como más retrancadas, una subida, cuando abren, pum, se llega a venir siempre, siempre algo, entonces con mucha precaución. Ahora sí, pero vamos a ver, ándale, háblelo despacio. No se vale, Richard, porque ahí hay algo que no se puede demostrar, Richard. Ahí está el colchón de las… ¿cómo se llama? Cuando echas al volcán a una persona para que no haga explosión, de los sacrificios, de los sacrificios, el colchón de los sacrificios. Es la primera vez, de verdad, me imaginan, que vemos un colchón en un camión, ¿qué secretos guardará el staff en una descarga? Sí, no, mira, yo realmente, por ejemplo, ahí con nosotros, pues nos vamos acomodando ahí en las bocinas, o donde podamos acomodarlos, mira aquí, la descarga hasta su colchoncito, trenas a su frigobar, creo, ahí también. Aquí tenemos hotel cinco estrellas, para todos los que quieran pertenecer parte del staff de los mal pagados, ya saben los servicios que tenemos aquí. Es hotel y sonido al mismo tiempo, así que hagan sus pedidos y sus contrataciones para el 14 de febrero. Fíjense, mis amigos, hablamos del 14 de febrero, es la buena amistad, pero también esto, tú me vas a desmentir, o sea, me vas a desmentir, que dicen que los sonideros se llevan a las amigas de las quinceañeras y a las amigas de las novias, no sé si por eso es el colchón. No, son puras mentiras, Richard, no, eso no, aquí en el ambiente sonidero somos rectos. Creencia de gente, ¿no? Creencia de gente. Es lo que dicen. No, no, eso es para comodidad de los muchachos nada más, su descanso, para que tomen ahí un poco de fuerza, de energía. Sí, no, no, esas son creencias que no, no, nunca han pasado, en el ambiente sonideroso nunca se da, nunca jamás, de Richard. Pues, mi hermano, vamos a ver un poquito de esto ya, checando, pues, todo lo que tienen. Vamos a explicarle, mis amigos, ahorita vamos a platicar del equipo de audio, se dio la descarga, hermano de Javier Barbosa, que es una dinastía, mi buen Javier. Sí, como te comento, Richard, nosotros somos de una familia de músicos y, pues, este es un bracito más, ¿no?, de lo que es la familia Barbosa. Te digo que, pues, ahorita ya en la actualidad hay cuatro sonidos, que es sonido Manhattan, sonido Manhattan, sonido La Descarga, sonido británico de Jonathan Amino Barbosa y sonido sintétrico internacional, de mi cuñado Cooper, que igual apenas está haciendo sus pilinos, está haciendo sus primeras pruebas, pero ya igual quiere, pues, engrasar al mundo sonidero. ¿Cuánto equipo de audio tiene de sonido La Descarga? Ahora estamos viendo el primer camión, que allá tenemos el otro blanco, también es curioso, ¿por qué uno negro y por qué uno blanco, mi Javier? Pues, mira, anteriormente aquí en la región se dio mucho de grafitear los carros, de todos los sonidos, no nada más de Manhattan, de La Descarga, de todos los sonidos. Si oído que llegaba aquí a la región, pues, la banda iba y le ponía ahí su firma o su recuerdo, o Jonathan estuvo acá, o el Gordo estuvo acá y así, cosas así. Entonces, llegó una tal cosa que ya no podía, ya no había dónde escribir, ya lo pintaban, lo grafiteaban. Entonces, yo también tuve mi camión de primero blanco, me lo grafitearon. Luego lo pinté negro, pues, para que ya nos, este, se marcara. Perdón, estos muchachos eran increíbles, ¿eh? Ahora con blanco. Entonces, este carro fue el primero que tuvo mi hermano. Ese carro primero fue café, ¿verdad? Primero fue color café, después lo pintaron a blanco y se lo grafitearon. Y ya ahorita lo dejaron de negro, pues, por lo mismo que te digo que, pues, para que no se marcara tanto. Porque, fíjate, teníamos el problema con los federales, que veían así todo el camión, todo rayado, pintarrajeado. A ver, a ver, véngase para acá, a ver, a reportarse. Entonces, una vez un federal me dijo, ¿sabes qué, muchacho? Porque ya me había agarrado al cliente, yo creo que a todos los sonideros. Me había agarrado al cliente, dice, hasta que no pintes tu carro, yo no te voy a dejar de parar. Porque tu carro, pues, se ve mal, ¿no? O sea, a veces, ¿de dónde vienen? ¿Qué traen? ¿Qué transporte? Sí, sí. Entonces, ya los terminamos pintando, este, así, en color negrito. Mi amigo, en este camión es solamente iluminación que trabajan. Platícanos cuántos metros de estructura, iluminación, pantallas. Pues, para que el público, ahora que inicie todo esto, pues, sepa y cuando contrate haciendo la descarga, pues, vea lo que se va a llevar. Aproximadamente, mi Richard, traemos una estructura de 80 a 100 metros, en cuadro, sí. Como puedes ver, aquí son los soportes, los postes, que nosotros le llamamos. Aquí tenemos las patas, para soportarlas. Y, este, iluminación, ahorita estamos trabajando 24, 12, 18, 20. Así es, mi Richard. Y la pantalla, una pantalla que igual traemos aquí. Aquí traemos la cabina, todo, mi Richard. Poderes. Mi Javier, lo importante, pues, tú como empresa, hemos visto la manera en la cual tú acomodas tu iluminación, en que, de verdad, me quedo yo sorprendido, de verdad, me quedo muy sorprendido. Es muy importante tu iluminación y saber cómo la acomodas, cómo la mueves. La descarga su iluminación y su estructura. Sí, mira, yo como les comento a los muchachos, ¿no? Estábamos ahorita en un proceso con ellos, que van acomodándose realmente. Cuando estaba a la cabeza, que era mi hermano, pues, él decidía, ¿no? Pónganse acá, vamos a acomodar así. Y, como te digo, Richard, nosotros somos gente de trabajo, gente que llega desde la mañana a formar el equipo, a conectar, a hacer la talacha, lo que se tiene que hacer. Entonces, él decidía realmente cómo se acomodaba. Ahorita con los muchachos, pues, están agarrando ya formas diferentes de acomodar. Hacían un cuadro, una X, un zigzag. Entonces, están haciendo ahí varias formas de acomodar la estructura para que la iluminación tenga una, pues, una buena respuesta al público, no se luzca más. Mira, por ejemplo, Richard, este centro de carga, o tú casi todas estas cosas, las rejas, todo esto, desde que estaba mi hermano, él las hizo. Y así, igual con mis cosas, así mis centros de carga, cosas de la cabina, todo lo que era el montaje, nosotros lo hacemos, no mandamos a casi hacer nada. En la reparación de las bocinas, igual tenemos un familiar, que es tío de nosotros, que igual es el que se encarga de darles el mantenimiento total de las bocinas. Sí, se vuelve una bala, una bocina se llega a dañar, pues, todo aquí dentro de la familia se queda el trabajo. Como te digo, los centros de carga, pues, ya la estructura esta, pues, ya es un gran sopor, ¿no? Eso sí ya lo mandaron a hacer, pero lo que es la reja de la cabina, los racks, pues, todo lo que tiene que ver con el sonido cableado, todo eso, todo lo fabricamos nosotros. Mi amigo, este equipo de audio que estamos viendo, que el público está observando, cada cuando le dan mantenimiento, no me digas que cada año. No, mi Richard, fíjate que apenas no tiene mucho, fue en noviembre que le dimos el mantenimiento, entonces, ahorita andamos trabajando al 100%. El año pasado estuvimos trabajando bastante, mi Richard, gracias a Dios y gracias a Rubén, hemos tenido bastante trabajo, entonces, en noviembre tuvimos un evento, como cada año, el día de Santa Cecilia, entonces, ese día lo dedicamos prácticamente a hacerle mantenimiento, entonces, en noviembre, está todo reparado, estamos al 100%, mi Richard. Está un poco polveado, pues, estamos aquí descansando, mira, pero estamos al 100%, como te vuelvo a repetir, todo nuestro equipo, sonando al 100%, no tenemos bocinas vacías, bafles vacíos, ah, mira, se ve, trae 40, pero no más hoy en día es no, mi Richard, lo pueden comprobar, eh. Eso, mi Javier, yo creo es un truco del sonidero, no sé por qué lo hacen, llevan 40 y solamente 20, traen bocinas, las otras 20, pues, se ven bonitos, ¿verdad? Sí, pues, mira, anteriormente la gente buscaba ver el montón, ¿no?, el montón de leña, como nosotros le decíamos, ¿no? A veces, este, como te digo, mi hermano siempre se caracterizó por tener sus cajones muy, muy pequeños, sus medios, sus graves, todo, es muy compacto su equipo, y siempre la gente le juzgaba eso, siempre, oye, pues, traes bien poquito, no es lo que tú me dijiste, y mi hermano siempre decía, espérate a que suene, y ya después me reclama, si no, cuando sonaba, no, daba unos bajazos y todo, sus audios se escuchaba muy, muy, muy bonito. Y ahorita lo que dicen los muchachos del mantenimiento, realmente, Richard, aquí en el sonido, y yo creo que los compañeros sonideros no me van a poder dejar mentir, el mantenimiento casi se hace en cada evento, porque tú, finalizando un evento, te escuchas, ¿no?, pues, ¿qué se voló?, pues, una bocina de esto, una bala, entonces ya lo bajas y, pues, ya, este, pues, vas reparando, ¿no?, la limpieza, pues, sí, a veces es más difícil porque tienes que bajar todo el camión. Yo, por ejemplo, ahí con nosotros, si hay un poco de tiempo, si nos da espacio, pues, nos ponemos a limpiar, o sea, a lo mejor, ya acabamos a las cuatro de armar el equipo, pues, tenemos ya todo un poco de tiempo para, este, para empezar a tocar, pues, nos ponemos a dar ahí un chañazo porque está todo el equipo abajo, ¿no?, o sea, se hace la limpieza, a veces ya cuando es un mantenimiento mayor, pues, si ocupas días, ¿no?, mejor, esa semana no voy a tocar, no ocupo toda la semana para dar un mantenimiento mayor. Pues, vean, mis amigos, todo lo que tiene que hacer el sonidero, me sorprende, mi Manhattan, algo que nos mencionaba fuera de cámaras, que ustedes les saben meter a todo mano, si un cable se peló, si un cable está mal, o sea, rápido llegan, lo identifican y aquí lo resuelven, y a lo mejor, no todos los sonideros, porque es verdad, no todos los sonideros, a lo mejor no le saben mover a esto, pero, pues, una dinastía que tú desde pequeño te enseñaron a esto, ¿no? Sí, no, pues, nosotros crecimos entre cables, entre bocinas, ahí, este, mi abuela tiene un cuarto, tiene un cuarto muy, muy, de los cuartos de antes, de adobe, con este, con vigas, y ahí era un cuarto muy grande, mi papá ahí ensayaba su grupo, todas las tardes, era las cinco de la tarde, ya estaba ensayando, y nosotros ahí andábamos ahí, haciendo la tarea, o hasta la señora, mi mamá nos andaba ahí jalando la oreja, y los muchachos estaban ya, este, ensayando, entonces, vivimos todo, todo ese, ese trayecto, ¿no? Tenemos la escuela de mi papá, que él se ha dedicado igual toda su vida a la música, hasta ahorita, papá sigue tocando ya, pues, es una persona, pues, mayor, ¿no? Y él toca en rondallas, toca en rancheros, toca en, este, en grupos de rock, no, no, ese señor le, su vida es la música, ¿no? Y nosotros igual traemos esa, esa escuela, y como tú dices, Richard, un cable, pues, ya sabemos, ¿no? Y como tú dices, hay sonideros, y hay empresas, ¿no? Porque realmente, este, yo, bueno, a mí siempre me ha gustado recalcar esto, ¿no? El sonidero es aquel que, que le gusta, para mí el sonidero es el que tiene su equipo, el que lo repara, el que lo maneja, el que maneja su carro, el que lo cutea, o sea, ese es, para mí, el sonidero, ¿no? Ahorita ya hay muchas empresas, ¿no? Que se dedican a la renta de, en vez del audio consiguen locutores, y, pues, muchas cosas, ¿no? Pero, realmente, el sonidero nato, yo creo que es ese, ¿no? El que nace del barrio, el que sale, el que no tiene, a veces, ni para comer, con tal de, de comprarse sus cosillas, ¿no? Comprarse un cable, comprarse un micrófono, y yo pienso que ese es el sonidero nato, y yo me siento orgulloso, a lo mejor van a decir, qué presunción, ¿no? Pero yo me siento un sonidero nato. Pues ahí están mis amigos, vean. De verdad, una definición bonita, elegante, sin decir más allá, mi amigo, el sonido Manhattan. La otra, les mencionaba, el sonido, la descarga de la dinastía igual, de Javier Barbosa, pero la diferencia que él no toca huepa. En Manhattan, desafortunadamente, no grita a todos mis carnales con las manos en el aire. No, no es un sonido huepa, es una descarga. Pues no, mi Richard, este, no, honor a quien honor merece, ¿no? Cada quien agarra su estilo. Nosotros ahorita andamos buscando nuestro estilo. Venimos trabajando toda la poblana, chilanga, o sea, sí tocamos huepa. No te voy a decir que no, porque va a decir las cámaras, no, sí te hemos escuchado tocar huepas. Sí, pero la gente, esos son los que te piden, ¿no? Entonces nosotros estamos para complacer a la gente. Venimos, oye, que tocame esta. Sí, con todo gusto. Porque eso va la gente, eso va, o sea, yo me siento fuera del equipo de sonido, y yo me voy y, oye, es que me gusta esta canción, voy a ver si me la complace. Y cuando te la complace, mi Richard, que es a todo dar ese, es un amigo. Es el que habla así, pero no, contratos ahí con su esposa. Fíjate, mi Richard, yo no quiero salir adelante por medio de él, entonces por mí mismo. Entonces siempre que busquen, su niño la descarga y ya saben que siempre así les digo, mi Richard. Y yo me siento cobijado con esta familia que me está abriendo las puertas, me está enseñando muchas cosas, como te digo, su papá, Javier, no, es, no sé, es una biblioteca, ¿cómo se puede decir? Un enciclopedia, cada tocada aprendes algo nuevo, cada tocada, nunca dejamos de aprender con él. Pues mis amigos, ya lo saben, sonido la descarga, este es su equipo, ya llevan los dos camiones, debajo del videojamos los teléfonos, los contactos, dejen su comentario, por favor, dejen su comentario. Pues aprovechamos también, tienes tus grupos, tienes tu Face para que la banda pues esté conectada contigo, mi Javier. Sí, pues igual en el Facebook, así, Javier Barbosa, nada más, es el Facebook personal y el que ocupamos para contrataciones, para saludarnos o cualquier cosa, pues ahí estamos en el Face, el número de celular del mío es el 248-131-6035 y si dicen que lo vieron en Richard TV, descuento. Ya no. Ahí está, mis amigos, ahí está, pues ya saben, a suscribirse al canal, suscríbanse, suscríbanse, activen la campanita y Richard TV, siempre haciendo la diferencia en esta ocasión, conseguido la descarga. ¡Vámonos, público! ¡Vámonos!